Música Inundemos los hogares de flores de papelillo De lunares de colores que se llenen los pasillos Inundemos los hogares con la arena del camino Con perfume de romero, con la sombra de los pilos Un rocío diferente, un rocío con los míos Un rocío de recuerdos, de vivencia de rocío En balcones con volantes, brindemos por los amigos Inundemos los hogares que rebocen de rocío Inundemos los hogares de palmas y panderetas Que se escuchen tamboriles y el crujir de la carreta Inundemos los hogares con acordes de guitarra Que se escuchen los cantares y se bailen sevillanas Un rocío diferente, un rocío con los míos Un rocío de recuerdos, de vivencias de rocío En balcones con volantes, brindemos por los amigos Inundemos los hogares que rebocen de rocío Inundemos los hogares de emoción y sentimiento De latidos que se encienden cuando se aparta el santero Inundemos los hogares de visadas bendecidas De sudor de sus costeros, venga esa virgen pa' arriba Un rocío diferente, un rocío con los míos Un rocío de recuerdos, de vivencias de rocío En balcones con volantes, brindemos por los amigos Inundemos los hogares que rebocen de rocío Inundemos los hogares de flores de papelillos De lunares de colores que se llenen los pasillos Inundemos los hogares con la arena del camino Con perfume de romero, con la sombra de los pinos Un rocío diferente, un rocío con los míos Un rocío de recuerdos, de vivencias de rocío En balcones con volantes, brindemos por los amigos Inundemos los hogares que rebocen de rocío Acogemos en este momento esta ofrenda Que realiza la Diputación Provincial de Huelva Nos la hace uno de sus diputados Acompañada de una concejal del Ayuntamiento del Monte Una ofrenda que hacen habitualmente todos los años En la romería de rocío Y que no han querido que falte tampoco este año Este año de celebración de este pete costés Diferente De alguna manera es simbolizar Cuánto significa la devoción a la Virgen de Alcocío Para toda la provincia de Huelva Y es un testimonio que agradecemos mucho a Salvador Y que rogamos traslade esta gratitud al presidente La Diputación también colabora en todo lo que significa el plan Romero Nos ha prestado ahorro y necesitado para activar esta desescalada propia También sus vallas En fin, siempre están también atentos a nuestras necesidades a través del Ayuntamiento del Monte Y pues solo agradecer este gesto Este gesto que nos honra Y que esperemos Que esperemos pues Todos los homoenses Todos los homoenses que están representados por nosotros Pues vivan con nosotros Este pentecostés distinto que vamos a vivir Muchas gracias ¿Estamos en una salve? Salve Dios te salve Reina y madre De mi ser yorio Vida y cultura Y la ganada de la vida Dios te salve A ti llamamos Los de el pecado Hijo de Eva A ti suspiramos Viviendo y llorando En este valle del año Ea pues Señor Abogadamente Vuelve a nosotros En esos tus ojos Misericordiosos Y después De este descierto Muestranos a Jesús Fruto bendito de tu bien Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Siempre virgen María Ruega con nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos mismos De alcanzar Y de gozar A la promesa De nuestro Señor Jesucristo Amén Viva la vida de Dios Viva 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 Gracias por ver el video.